¿Qué es la inversión de las inversiones para esta central? Reivindicar las inversiones para esta central como punto primero, indiscutible. Y en el caso de que eso no pudiera ser, bueno, pues pedirle a Andesa un plan alternativo en el cual tenga cabida toda la mano de obra que actualmente ocupa el complejo minero eléctrico de Andorra. Entonces lo que le exigimos, y le exigimos a todos los partidos políticos del gobierno de Aragón y el gobierno nacional, es una alternativa real para la comarca. Una alternativa real porque hace ya muchísimo tiempo que venimos avisando de que esto se acaba, de que esto se acaba, y durante estos seis años no han hecho absolutamente nada. Entonces ya estamos cansados de salir a la calle y ya es que ya no sabemos ni el que hacer. Nunca es tarde, y yo creo que Andorra es luchador y lo estamos demostrando día a día en cada una de las acciones que se van promoviendo, porque los carteles son bien claros. Son bien claros, tenemos que luchar por nuestro futuro, nunca es tarde, y tenemos que ser capaces entre todos de impedir que Andesa cierre la central. Nosotros queremos que reviertan todos los puestos de trabajo que se pierdan en esta central, que son más de 500 de contratas y personal propio, que se queden en la zona, que traiga algo para que ese personal no se vaya de aquí. Porque como se vayan de aquí son 500 familias, a ver si nos hace caso. Por ejemplo, aquí mismo tenemos la vía del tren, y es propiedad de Andesa, porque no nos puede hacer un cargadero aquí mismo. Eso cuesta cuatro perras, no cuesta más. Si todo esto desaparece, si no defendemos la central térmica de Andorra, supondría la desaparición de una comarca que lleva viviendo y defendiendo muchos años de esta central. Cuando ahora realmente Andesa haya anunciado que no se van a hacer las inversiones y que cierra la planta, es cuando han visto las orejas al lobo. Y ahora es cuando de verdad han visto que aquí no hay absolutamente nada y que la comarca se nos muere. Y si se nos muere, se muere media provincia de Teruel. Yo creo que ya de una vez por todas se han puesto ya las pilas y van a ir todos a una y a ver si de verdad traen algo aquí ya para la comarca que yo creo que no lo merecemos. Hace dos días tuvimos una reunión muy importante, me parece a mí, en Andorra, donde el medio gobierno de Aragón vino aquí a mostrar su apoyo, a poner alternativas encima de la mesa y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo. Intentar desde luego que Andesa no cierre en este periodo tan corto y seguir insistiendo en las alternativas, algunas que ya están en marcha y todo lo que pueda venir a esta comarca porque si no lo tenemos tan negro como el carbón. Claro, la despoblación del pueblo va a ser total, entonces pues es una pena, es una pena que gente tan joven y tanta gente con el cierre de la central se quede a la comarca desamparada. Defiendo mi puesto de trabajo y porque Andesa no se vaya de rositas después de tantísimos años que se ha hinchado de ganar millones aquí a costa de esta población y de toda la comarca y para defender nuestro puesto de trabajo y de toda la comarca. Pues a reclamar que no nos dejen tirados porque llevan mucho tiempo viviendo de nuestro sudor, de nuestra gente y ahora pues nos van a dejar tirados así como se dice, tan fácil. Incertidumbre porque no sabemos realmente cuál es el paso que tenemos que continuar y sigue planteando a la familia pues el tema de que te tienes que desplazar para buscar un sitio donde trabajar hoy en día porque lo que es aquí en la comarca los puestos ya hace 10 o 15 años que no ha crecido industrialmente para poder continuar nosotros.